Hijo, vamos a salir. Ya te cuesta temprano. Córrate bien. Chau mi amor, te amo. Ya, chau. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Puta madre! ¡Socó la batería! ¿Qué pasó? No prende. ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Papá, Rayo se fue! ¿En cuánto llegas? ¡Ariano! ¡Ya! ¡No te preocupes! ¿Papá? ¿Papá? ¿Aló? ¡Papá! Hola, Mariano. 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 ¡Papá! 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 ¡Papá!